Bueno, muy bien, como les prometí al inicio de este noticiero, tenemos al doctor Pérez Morelli aquí con nosotros, que les vamos a recordar a todos, es primer precandidato aconsejal por Unión por Todos. Así que, bueno, obviamente queremos hablar con él porque él tiene una particularidad, es la primera vez que incursiona en esto de la política. Así que, primero, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Eli, muy buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación, gracias a toda la audiencia por estar del otro lado y acompañarnos. Y bueno, es cierto todo lo que decís. Primera incursión y sobre todo muy satisfactoria. Bueno, eso quiero saber, ¿no? Porque digo, primero empezaron ustedes como una agrupación. Contame cómo fueron los inicios, porque si bien nosotros estuvimos en la presentación de la agrupación, que en ese momento preguntamos, ¿son un partido político? Y nos dijiste que no. Así que, bueno, contame un poquito, ¿qué pasó en el medio que decidieron meterse en las arenas políticas? Bueno, como bien vos lo decís, nosotros arrancamos trabajando como una asociación, una asociación simple, seguimos trabajando como una asociación simple. Y bueno, empezamos a incursionar en todo lo que son políticas sociales, las cuales las seguimos haciendo, talleres, capacitaciones, ayuda a otras instituciones. Y bueno, eso lo empezamos a ir avanzando, a ir organizando de manera tal que cobró tal relevancia que, bueno, empezamos a sentir que necesitamos dar un paso más. Yo no me... uno, viste, siempre nos falta la palabra en ese momento. En ese momento, en el origen, no estaba la decisión de presentarnos electoralmente. Pero bueno, realmente el acompañamiento popular, la gente que se empieza a sumar, nosotros empezamos siendo en la asociación tres personas y hoy tenemos un staff entre 35 y 40 personas que están trabajando activamente en lo que es la asociación, sumado también a las personas que nos están acompañando electoralmente. Empezamos a ver que había muchísimas necesidades sociales y sobre todo necesidades de transformar, de vincularse, de escuchar al vecino desde otro lugar, no desde el lugar de lejanía, sino del lugar de protagonismo. Es decir, desde adentro, desde abajo hacia arriba. Entonces, todo esto nos empezó a llevar y bueno, hoy estamos ofreciendo nuestra propuesta electoral para, bueno, generar este espacio vecinal que entendemos que en salto falta. Ok, dijiste algo importante. Dijiste para transformar una realidad, para transformar algo. ¿Qué es específicamente lo que se plantearon y dijeron, bueno, realmente tenemos la necesidad de meternos en esta precandidatura para transformar qué cosa? Bueno, muchas cosas sobre todo porque nosotros tenemos un principio rector que es pelear contra la marginalidad en todas sus formas. Esto implica una batalla ardua, dura, cotidiana, contra todo tipo de desigualdades, contra todo tipo de problemas que haya. Y eso nos hace empezar a participar en diferentes aspectos. Uno de ellos es el tema educacional, lo que es la educación, que está a cargo de lo que es el equipo de María Rosa Morelli, en el cual nosotros hacemos talleres de capacitación para diferentes edades, fundamentalmente para jóvenes, para niños y para personas adultas que no saben leer y escribir, para darles una posibilidad de poder insertarse laboralmente y a la vez también de que puedan cambiar ese flagelo porque es muy difícil para una persona mayor que no sabe leer y escribir decirlo, volver a incorporarse en una institución educativa, a lo que era antes la famosa escuela nocturna o el Plan Fines. Nos comentan que da mucha vergüenza social. Entonces estamos trabajando de ese lado para que esas oportunidades no se escapen. A la vez también estamos trabajando fuerte en todo lo que es la parte de salud y prevención, con lo que es las diferentes charlas y los diferentes talleres que venimos haciendo con médicos reconocidos de nuestra localidad. Este espacio está comandado, está nuestra persona a cargo, la doctora Patricia Donnich. Así que venimos trabajando muy bien en ese ámbito. También venimos trabajando mucho en lo que es la parte de oficios, de inserción laboral. Creemos en la necesidad de empezar a cambiar el paradigma de que el Estado está para ser una especie de padre, tutor, en el cual no le da al vecino ese protagonismo. Es decir, no genera realmente oportunidad. Entonces entendemos nosotros que los oficios, todos los que son los talleres, lo que le da al vecino son herramientas para que pueda insertarse laboralmente, rápidamente, para que pueda tener un recurso y a la vez también para que le sirva de puntapié o vamos a decir de punto de partida para que se siga capacitando, para que se siga preparando y para que siga incorporando mayores herramientas a los fines de tener una mejor calidad de vida. Ok. Bueno, doctor, ustedes se presentaron como lista local, pero no tienen a nivel provincial o nacional, digo, como un líder o alguien al que usted le impulsa en la candidatura, como fue en el caso de Juntos por Salto o de Juntos por Todo, o de Juntos Dar el Paso. Ahora, si ustedes tienen que hacer una mirada de la actualidad, de lo que ha sucedido en las últimas semanas a nivel nacional, estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tienen? Digo, ¿discuten esos temas de los argentinos en la lista Unión por Todos? Sí, mucho. Bueno, aclaro algo muy importante de lo que me estás diciendo, de esta cuestión de que sí, nosotros somos un espacio vecinal en el cual las decisiones, los planes a seguir, el plan de trabajo, se define dentro de lo que es el grupo local, que la mayoría lo conoce, y si no, los invito a que entren a nuestra red y pueden ver a todos los miembros. A nivel nacional y provincial, nosotros nos presentamos con una lista más grande, porque obviamente lo que son las cuestiones legales y las cuestiones logísticas y de costos de presentación electoral, que eso es algo que vamos a tener que empezar a debatir, porque realmente todas las trabas legales y económicas hacen que los espacios genuinos muchas veces tengan dificultades para presentar. Nosotros realmente tenemos un equipo de avanzada en tanto de profesionales y de gente que está comprometida, entonces hizo que pudiéramos sortear muchísimas barreras, pero sin embargo necesitamos presentarnos, tuvimos que presentarnos en una estructura más grande por las dificultades que había hecho. Entonces, hoy en la actualidad nosotros para noviembre nos vamos a presentar como un espacio vecinal, como lo que realmente somos, con una boleta única y una propuesta local. Nosotros debatimos constantemente lo que son las políticas y las situaciones, no solamente nacionales y provinciales, sino locales. Nosotros, todo lo que va repercutiendo a nivel local se debate, se empieza a charlar, el grupo, como siempre lo dije, es horizontal, entonces cada uno de los miembros y hasta muchos de los vecinos que realmente en estas semanas se mostraron muy comprometidos con lo que estamos haciendo, nos vienen a traer las diferentes posturas y las diferentes inquietudes que tienen. Entonces, en base a eso nosotros tomamos una posición, nosotros la tenemos, nosotros, como te volví a decir, creemos claramente que hay una ausencia, no solamente de políticas claras hacia la comunidad, sino también de representación. Los vecinos que fueron genuinamente a votar y los que nos están acompañando, en la mayoría de los casos lo hacen porque sienten que somos la alternativa genuina de salto, en el cual todos tenemos una actividad laboral, todos tenemos una trayectoria reconocida y vamos a seguir trabajando desde nuestro espacio, desde nuestro tiempo, que lo combinamos con las actividades que hacemos. Entonces, eso hace que haya un compromiso mayor, porque en realidad lo hacemos de corazón y de vocación. Entonces, todas esas políticas, todas esas cuestiones, nosotros las analizamos, pero las llevamos a propuestas concretas, ¿sí? Entonces, de ahí surgen los talleres, de ahí surgen políticas, de ahí surgen proyectos de ordenanza. Ok, bueno, ahí estamos hablando, ¿no?, de siempre de la línea local, siempre de ustedes como un espacio vecinal que se presenta, como se presenta como precandidatos, tanto a concejales como a consejeros escolares. Entonces, pero yo no los quiero poner de un lado o del otro, pero están más del lado del Frente de Todos, más del lado del Pro, de Cambiemos, son... Digo, ¿cuál es la línea de pensamiento que más los identifica? Bien, excelente pregunta, Eli. La verdad que es algo que tiene que quedar muy claro, que nosotros somos vecinalistas, ¿sí? Es la línea que a nosotros nos guía. El vecinalismo es una corriente política que tiene por fundamento y como principio máximo que el vecino es el protagonista, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos, por decirlo de alguna manera, seguimos la línea del vecino, ¿sí? Nosotros estamos alejados de lo que son las corrientes políticas que hacen a la grieta, porque en definitiva termina siendo que la única diferencia entre un espacio y el otro es que uno está en el poder y el otro no. Porque en definitiva no hay propuestas distintas. Cuando uno analiza estos dos grandes frentes que hay, tampoco no hay una representación clara. Yo siempre digo, no hay un claro liderazgo hacia donde se quiere ir, no hay un proyecto de acá a dos, a cuatro años político. Entonces, toda esa ausencia, todo ese vacío se ve. Hoy quizá sufrimos una polarización o lo tenemos por la situación horrible que estamos viviendo, que no escapa a lo que nosotros hacemos. Pero nosotros, por una cuestión de convicción, no podemos traicionar nuestros principios vecinales para ir a un frente o a otro, porque ninguno de los dos da respuesta concreta a la problemática del vecino. Lo vuelvo a decir siempre, estamos completamente alejados. Hablamos de eslogan, hablamos de supuestamente políticas que en realidad es lo que tiene que hacer el Estado. El mantenimiento de un espacio público no es una política activa, es lo que tiene que hacer. Y lo que se denomina hoy la oposición no está para solamente criticar o esperar a ver lo que hace el otro. Tiene que tomar un protagonismo. Y hay que decir, tenemos un proyecto político no solamente electoral, sino social. Y decir de acá a dos, cuatro años, este es nuestro proyecto. Lo que pasa es que no lo pueden hacer porque no hay un liderazgo claro. Yo lo planteaba que este tema de las internas sirve para poner una realidad que muchas veces no la queremos hablar. Que es, se hacen proyectos para las elecciones y nada más. Nosotros, es desde ahí donde tomamos la decisión de decir, bueno, Alternativa Salto, que es nuestra asociación. Viene trabajando hace un tiempo, tiene principios. Siempre van a ver que no hay contradicciones en lo que hacemos. Y entonces decimos, esto que nosotros hacemos no es el fin. Lo electoral no es el fin, sino que es un medio para seguir trabajando. Ok. Es como que de alguna forma, digo, yo lo entiendo así, como que quieren plantear la política no desde el poder hacia los ciudadanos, hacia nosotros, hacia los votantes, sino que sea al revés. Exactamente. ¿Y crees que eso va a funcionar? Sí, totalmente. Yo creo que es el camino más difícil, pero a la vez el que te hace ir a dormir tranquilo todas las noches. El de las convicciones, el de no deberle ningún favor a nadie, el de estar trabajando todos los días y el de, sobre todo, el de ser, si lo queremos poner en términos políticos, la fuerza, la alternativa real que existe en Salto. En la cual aquellas personas que no se sienten representadas por la grieta, que no se sienten representadas por estos dos extremos, que es todo un Boca River, realmente tenemos la posibilidad de generar un espacio genuino donde se pueden sentir representados. Y es más, nos sentimos realmente con un espaldrazo gigante, porque nosotros sin ningún tipo de recursos, sin ningún tipo de estructura, muchísimos vecinos agarraron y dijeron, sí, sigan para adelante, porque hoy estamos camino a las elecciones generales de noviembre. Entonces eso también es una lectura que hay que hacer. Eso es verdad, eso que decir, no digo, ustedes ahora pasaron a las generales, ¿esperaban eso realmente? Porque digo, si bien hicieron una campaña, se trabajó para eso desde su espacio, ahora, ¿esperaban que esos sean los resultados? Nosotros siempre apuntamos a ganador, sí, y siempre digo, a ver, el vecino nos pone en el lugar que quiere que estemos, sí, entonces eso quiere decir, si el vecino entiende que nosotros tenemos que representarlo en el consejo, estamos listos para hacerlo. Ahora, si el vecino entiende que nosotros tenemos que seguir constituyendo y siendo una fuerza que está en construcción, lo vamos a hacer. Nosotros tenemos la firme convicción de que vamos a ocupar un lugar primordial y protagónico en lo que es la política de salto. Esto arrancó para, no va a parar, o sea, quiero decir, esto es algo que nosotros nos sentimos realmente convencidos, y Eli, te lo digo desde lo más profundo del corazón, esta semana hemos juntado más adhesiones que todas las adhesiones que tuvimos en la campaña. Entonces eso a nosotros nos da un respaldo gigante para decir, este es el camino. Hay una, algo que dijiste, no, digo, ahora, bueno, hay que meterse, hay que hablar un poco de la realidad y saber, porque esta cuestión de, bueno, yo no quiero como meterme, no, no, digo, ahora ustedes son parte de lo que puede elegir la gente, y eso significa que tienen que decir o hacer algo con respecto a las situaciones que ustedes plantean. Ahora, ¿crees que hay una real oposición en la ciudad de Salto? No, realmente no, creemos que la oposición somos nosotros, el vecino. ¿Por qué? Porque nosotros lo que venimos a proponer es, primero, llevar las prácticas que hacemos todos los días, es decir, cumplir con los horarios, cumplir con la palabra empeñada, trabajar por el vecino, ¿sí? Y segundo, garantizar que las leyes se cumplan. Nosotros tenemos todo lo que es un proyecto, y lo invito a los vecinos a que lo podamos seguir charlando, de que es que todas las estructuras, de que todos los, de que todos los, este, marco legal que hay, las ordenanzas se cumplan. Empecemos por ordenar lo que está, empecemos por darle publicidad a los actos de gobierno, empecemos por hacer valer nuestros derechos, ¿sí? Eso es lo más importante. Y a la vez así nos va a permitir a nosotros tener una base para seguir creciendo y seguir haciendo mayores propuestas, pero no tiene ningún sentido hacer propuestas electorales, vanas, que después no se van a cumplir, porque nosotros somos después los que vamos a estar dándole la cara al vecino. Pues somos, es lo que vuelvo a decir, somos la humanización de la política, entonces me vas a encontrar acá a la vuelta trabajando, me vas a encontrar en el supermercado comprando, me vas a encontrar con mis hijas en la plaza yendo a pasear y con mi señora. Entonces, lo que uno hace, lo que uno lleva de su vida cotidiana, que es ese compromiso, lo vamos a llevar a la política. Y eso es lo que le va a garantizar al vecino que todos los derechos se cumplan y que ganemos todavía muchísimos más derechos. Ok, bueno, ¿cómo se preparan para la campaña de las generales? Porque si bien ahora estamos con una especie de, ¿no? De impaz, de tranquilidad, todos, no solamente ustedes, nosotros también. Bueno, ¿cómo se preparan para la campaña? Digo, ya hablaron un poco, se reúnen, tienen reuniones, discuten temas. Digo, ¿cómo se presentan? Porque ahora, ahora sí hay que pelearla, porque ahora sí se pelea por una banca, por un lugar, por un espacio. Bueno, ¿cómo van a enfrentar eso? Porque saben que no son nada suavecitas las arenas políticas. La verdad que sí, la verdad. Y tienen una buena posición, hay que decirlo, porque los votos, los números se hablaron por sí solos y si, como yo siempre reitero, nos basamos en los resultados de las PASO, bueno, hay ahí, ¿no? Números que son... Sí, nosotros pasamos holgadamente las PASO, o sea, nos lo sobró para poder pasarlo, lo cual ya es un, lo que vuelvo a decir, un espaldarazo y un golpe de confianza del vecino, diciendo, bueno, es por acá. O sea, yo creo que el vecino es claro en eso, o sea, cuando no quiere que algo no avance, no va a avanzar, como fue lo que pasó en una manifestación de lo que es la voluntad popular. Entonces, toda manifestación popular, todo lo que sea la expresión del vecino, es recontra válida. Seguro. Entonces, esa expresión nosotros la recibimos con muchísima alegría, ¿sí? Y bueno, yendo a la pregunta, sí, nos estamos reuniendo, nosotros no tenemos esas reuniones largas más, cualquier persona que quiera participar está abierto a mandarnos un WhatsApp o a mandarnos un audio por las redes, y se puede venir, nosotros no tenemos esas reuniones eternas en las cuales se debaten cuestiones que después no se llevan adelante. Nosotros tenemos reuniones de trabajo, ¿sí? Nosotros ya estamos planificando, en realidad ya está planificada lo que es la estrategia, porque nosotros venimos a trabajar y a llevar lo que es nuestra verdad y nuestro principio. Vamos a seguir ahora trabajando en estos dos meses para que el vecino tenga esa posibilidad de decir, nos siga conociendo, obviamente, porque somos una propuesta extremadamente nueva, ¿sí? Eso lo tenemos que reconocer. Es más, arrancamos la entrevista diciendo que empezamos haciendo una, siempre hicimos política, ¿eh? Yo eso lo dije del día uno. Una cuestión es la política social y esto es llevarlo a lo que es la política electoral. Pero no hay que tenerle miedo a la palabra política, ¿eh? Porque es lo que logra la transformación de nuestra sociedad. Ahora bien, nosotros nos planteamos la elección siguiendo, trabajando, comprometiéndonos, llevando todas las que son nuestras ideas al vecino, el vecino darle esa posibilidad de que decirle, bueno, vos vecino tenés hoy la elección de decir, por lo nuevo, por la gente que conoces, por el que trabaja, por un grupo que sabés que está trabajando hace un tiempo y lo va a seguir haciendo. Entonces, desde ahí está enfocada nuestra campaña. Y sobre todo, desdifrute. Realmente, venimos de unos días, y desde lo personal lo digo, muy felices porque creí que iba a ser mucho más estresante y los días previo a las elecciones lo pasé con mucha alegría por las manifestaciones de la gente y porque estamos viendo que se va plasmando. Por último, a ver, digo, todo esto que parece muy lindo, que parece muy primaveral, digo, haciendo alusión al día de hoy, vos sabés que después, si vos entrás como concejal, vos sabés que la cosa va a cambiar y que las cosas no son iguales y que no hay tanto... Yo supongo, nunca fui concejal, pero digo, supongo que debe ser otro tipo de trabajo y que las gestiones son diferentes y que no todo es tan fácil y tan liviano. Bueno, digo, hay que estar ahí adentro para saber cómo se trabaja. Digo, son conscientes de eso. Sí, bueno, yo aprovecho para las personas que no me conocen, yo soy dirigente de lo que es el Colegio de Abogados y provincial de lo que es la Provincia de Buenos Aires hace ya casi nueve años, ¿sí? Hemos dado todo el tipo de luchas que se te pueda llegar a ocurrir, lo hemos dado desde lo que son problemas con bancos, problemas con sindicatos, problemas con leyes. Entonces, hemos ido por toda la provincia a seguir trabajando en lo que es la colegiación. Nosotros, y también por la profesión de uno, que los que saben, yo soy abogado y me dedico a lo que es la parte del trabajo cotidiano del abogado. No es solamente investigación, sino que litigo, trabajo, defiendo a mis clientes. Entonces, uno está acostumbrado a dar luchas en su vida. Todo lo que uno ha hecho, lo ha hecho a base de trabajo y de esfuerzo. Nosotros tenemos las convicciones completamente fuertes, completamente claras y eso nos permite a nosotros plantarnos ante cualquier problema, ante cualquier situación. Nosotros ya desde lo cotidiano peleamos contra las injusticias. Bueno, quiero decirte eso entonces. Ojo con lo que estás diciendo porque esto queda grabado, la gente no se olvida y nosotros lo tenemos grabado. Así que si este hombre llega a ser concejal, lo vamos a seguir y le vamos a pedir que cumpla con lo que acaba de decir, de que el protagonista sea el vecino y que sobre todas las cosas no termine siendo un lugar donde prácticamente pareciera inalcanzable y al final la problemática vecinal no se discuta. Así que vamos a, obviamente, anotarlo a este día. Encima es muy fácil anotarlo hoy, 21 de septiembre. Y bueno, obviamente te deseamos la mejor de las suertes. Que esto, obviamente, como siempre decimos, depende de cada uno de nosotros, de los vecinos, de los votantes. Así que, bueno, primero te quiero agradecer muchísimo que nos hayas brindado estos minutos. Que, bueno, que te abras y que nos cuentes un poco cómo ha sido esta campaña para la lista y todo lo que han hecho y nada, ya sabés, vamos a estar siguiendo seguramente. Lo dejamos todo grabado y los que saben y los que nos van conociendo saben que va a ser así, que vamos a dar todas las luchas y que pueden grabar, que nos pueden hacer y es más, firmamos lo que sea porque es lo que uno es. Nosotros no necesitamos esloga, no necesitamos coachearnos ni nada. Es lo que somos. Así que simplemente es el compromiso y lo vuelvo a ratificar. O sea, el compromiso con el vecino está dado desde todos los ámbitos de la vida y hoy le sumamos el ámbito también, Héctor. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y los despedimos al doctor. Y obviamente, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias, Wally.